¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Me parece que va a ser el quechador, eh. Yo me fui por acá también. Yo me fui por acá también. Pero no sé, con que alguien no pudo le dar a radio. ¡Feliz cumpleaños! ¡Bien! ¡Vos piensan! ¡Bien! ¡Vos piensan! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡No, Dios mío! ¡Talga corta, Mare, que me está buenísimo! ¡Eh! ¡No sé, no, no! ¡No sé, no, no! ¡No sé, no, no! ¡No sé, no! ¡No sé, no! ¡No sé, no, no! ¡No sé, no! ¡No, no, no! ¡El idioma va a llenar! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡No, mancho! ¡La tenemos! ¡Las, escuché, escuché! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Bien!